¿Qué es el mundo y sus reglas? Nos encontramos en un momento donde una parte importante de lo que conocemos solo sirve para un mundo que ya no existe. El mundo y sus reglas ha cambiado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hemos cambiado nosotros con el mundo? ¿Cuál es nuestra propuesta de cambio? ¿Qué nos hace falta? Quizás sea un buen momento para poder trabajar con directivos, con expertos, con emprendedores nacionales e internacionales que hoy están siendo los protagonistas de ese cambio. Nos preguntamos muchas veces por qué muchas empresas de éxito hoy están en Silicon Valley. ¿Qué tienen compañías como Google, Twitter, Facebook, Aideo que hoy están cambiando el mundo? ¿Cuál es el talento que buscan? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Tienes construida una buena identidad digital? ¿Te aprovechas del social business, del big data en tus actividades? Si te haces este tipo de preguntas, de reflexiones, la Escuela de Organización Industrial a través de su Executive MBA ofrece una respuesta de aprendizaje que trata de entrenarte en este tipo de experiencias, este tipo de habilidades. Y te acompaña además en un proceso de coaching ejecutivo para que acortes la distancia entre tu situación actual y la que buscas, la que deseas. Nuestros profesores van perdiendo su rol tradicional para asumir más un papel de coach en el que traten de ayudarte a descubrirte, a desarrollar todas tus capacidades, todas tus habilidades. En definitiva, lo que pretendemos es que conectes tu aprendizaje con tu realidad profesional, con tu mercado. Ayudarte a que tengas más oportunidades, a que seas protagonista de ese cambio. Que las personas que pasen por el Executive MBA desarrollen durante su estancia con nosotros y crezcan en sus habilidades personales y profesionales. Que sea un punto de reflexión y de reinvención. Que en definitiva, crezcan profesional y personalmente en sus carreras. ¡Gracias!